Adictiva fue la banda que se presentó la noche del viernes y el sábado ya de madrugada cuando iban rumbo a otra presentación en Guadalajara, pues les balearon el autobús. ¡Ay! O sea, se cumplió la amenaza. Iban para Guadalajara, donde se presentaron por fin. Así es. ¡Qué horror! Y esta mañana nuestro reportero Germán Wink habló con ellos. Escuchen lo que dicen acerca de esto. ¿Cómo vivieron este sábado ese desafortunado atentado? Estamos casi seguros, por no decir que seguros, que no es un problema directo contra nosotros, contra la adictiva. ¿Por qué? Porque me siento con la seguridad de decirles que la adictiva jamás ha tenido un problema. Nunca había pasado una situación de estas. Obviamente todos estábamos asustados, sacados de onda. Nosotros veníamos dormidos, porque ya habíamos salido del evento, veníamos a dos horas de distancia del lugar. De repente escuchamos el ruido de las detonaciones y todo eso. Nos despertamos, nos levantamos asustados de que qué está pasando y que pues tengan cuidado, agáchense y cuídense. Y esto, bendito Dios, no pasó nada. No sentimos como que nos quisieron hacer como un daño directo hacia nosotros. Entonces, obviamente existe un miedo. Existió un miedo en ese momento porque creo que nadie está preparado por una situación de estas. Obviamente nos asustamos muchísimo. Por ahí llegamos con unos federales, luego nos ayudaron. La policía de Tlacomulco, por ahí estuvieron con nosotros. Pero sinceramente llegamos a Guadalajara muy sacados de onda. Nuestra familia está muy asustada. Nuestros amigos, nuestras parejas. Pero bendito Dios, digo, tenemos esa tranquilidad y queremos que ojalá así sea, de que no es algo contra nosotros. Porque jamás hemos tenido un problema con nadie. Si ofendimos a alguien, le pedimos una disculpa. Nosotros somos, o sea, nos dedicamos a hacer música. Cuando nos contraten, nosotros vamos a trabajar. Nosotros nos subimos al autobús y nos dicen a qué hora salimos del hotel y a qué hora vamos a empezar a trabajar. Entonces, creo que los que menos culpables somos nosotros. Entonces, pues, de corazón, si algo hicimos mal o si algo pasó, una disculpa a quien tengamos que pedírsela. Nosotros nos dedicamos a hacer música y estamos contentos de estar aquí ahora en los premios de la radio y estar, pues, con salud, ¿no?, aquí. Hola, Boca. No, pues, ¿cómo no? Oye, Pedro, imagínate el susto. Qué cosa tan horrible. Es tremendo. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.